Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM En esta ocasión lo que traigo es un top 5 de los bonos que mas dinero pagan vale O de los bonos que si pagan, esto como es? A veces compramos bonos, hay veces que no nos paga nada el bono Hay veces que nos regresa 10, 20, 30% de lo que vale el bono Pero en esta sección lo que hacemos es entrar a los bonos Que por lo regular nos hacen recuperar mas dinero Ojo recuperar, no ganar, al final es cosa de suerte Y lo que yo aqui traigo es como un acumulado de todas las slots que mejor han cumplido con el titulo del video De las slots o los bonos que mas dinero pagan Entonces ya estamos de este lado y vamos a pasar rapido por los bonos vale La primera es esta bonanza billion Es esta vale, es una bonanza, es una copia de la suite bonanza que conocemos Pero esta me ha alcanzado a regresar mas dinero en promedio Porque a veces tira multiplicadores mas grandes Y pues casi nunca me deja asi que me pagó 10x, 20x, 30x Casi nunca, aunque varias veces si los hace Al final todo es 100% suerte Pero sacando un promedio pues si Ojo, ahi esta Vean, es lo que les digo Ya vieron? Osea Casi siempre me regresa casi algo cercano a la mitad de lo que vale el bono o mas Y ahi esta Estamos de acuerdo que aca con el castigado una suite bonanza Luego nos regresa este el 10% el 20% el 30% por ahi Y aqui pues el plan es en estas slots en estos videos Son slots que nos hacen recuperar un poquito mas Vale Y bueno A ver Vale Recuperamos la mitad de eso Va el video Son bonos que casi casi nos roban Son los top bonos que si pagan Vale Vamos a darle la compra de su segundo bono Para medir la estabilidad A ver si ahorita aqui no nos roba tanto Hijas de su Ojo Retrigger Pero no hay multi verdad Digo no hay quiebre Si no hubo quiebre Vale, vale, vale Por favor necesito otro multiplicador mas grande Un 6x Bueno, ahi va Lo bueno que tenemos un retrigger Un multi Hijas de su Tírame un multi grande Es que Y se acuerdan lo que les dije Que esta slot a veces me tira multiplicadores mas grandes Y ya vimos como nos tiró un por 60 Y lo pudimos ocupar Venga Falta la bomba La bomba Un por 6 Bueno Lo tomo Lo tomo Otros 3 dolares Bien Otra bomba Hace falta esa bomba grande Hace falta la bomba grande Quedan 4 tiros Un por 3 Difícil otro quiebre Si Difícil Difícil Último Híjoles Vale Recuperamos Arribita 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 Del 30x Arribita Arribita Esos son de los pagos Que ya empiezan A no ser buenos Vale Vamos por otro bono Vamos a ver si después de este Y es que hoy les voy a presentar 5 Por eso quiero irme rápido Con todos los bonos Para ver bien 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 Todos El Retrigger O el multi grande Venga Uy Hijas Es que luego confundo los azules Pienso que es el mismo Pero no No es el mismo simbolo Vale Híjoles Ahí hizo falta el multiplicador Último tiro Este si robó Bueno Ahí se aventó Un por 10 Pero igual no hubo más quiebres 5 dólares recuperados Otra vez Un cuarto Un cuarto Un cuarto De lo que vale el bono Vamos por el último Solo ha habido un bono Más o menos Que cumple Y de ahí ha sido Casi de 30x Para arriba Casi Pero falta El multiplicador Grande Como el que nos dio Ese rato Este tipo de multis Son de los que hablo Este tipo de multiplicadores Bien Ojalá que se aviente Otros así Tú puedes Bien Uy bueno Híjoles Ahí a cualquier Bomba Hubiera sido bueno El retrigger No No va a llegar El retrigger Otra vez Ya pasamos El 30x El promedio Está siendo Más o menos De 30x Para arriba De 30x Para arriba Último Si da tiempo Si da tiempo Vale Hay 2 2 2 2 No se está Presentando Como a mí me gustaría Que se presentara Pero los pagos De 30 para arriba Y hubo uno Que ya nos hizo Recuperar la mitad Este por 15 Es muy bueno Vale Esto es lo que Les digo que busco Esto es lo que Les digo que estoy Buscando Esto mismo Esto mismo Esto mismo Esto lo hace Con regularidad Con normalidad Ahí está Ojalá que nos Pueda dar victoria Venga Venga Uy El Retrigger Cerca de que llegara Otra vez cerca Estaba Y te ando Un 100x Varias veces He cobrado El por 100 Aquí Varias veces Y bueno Ahí se desinfló Ahí se desinfló Pero pues bueno Así fue como salió La cosa Ya saben Yo aquí lo traigo En base a A lo que he visto A lo como me han tratado Y este Pero aquí vemos 100% la realidad Ahora Money Stacks Esta slot También Ojo Recuerden No se les olvide Este No son slots Que nos hagan ganar No son slots Que paguen No son slots Que siempre paguen No Son slots Y son bonos Que por el propio Funcionamiento De la slot Aseguran casi casi Recuperarnos dinero Ey Ahí me robó Un símbolo Que no sale Entonces ojo En este bono Si escogemos Las dos tiradas Nunca nos va a dejar En ceros Nunca ¿Por qué? Porque estamos asegurando Recolectores Entonces Eso recuerden Esa es la base De este video Es la base Son slots Que nunca nos van a dejar En ceros Son bonos Que si pagan Porque están obligados A hacerlo Y ahí está Al comprar este bono Aseguramos Dos recolectores O sea que vamos a recolectar En cada tiro Ni modo que no recolectemos Nada Vale Entonces Más o menos Entiende Son slots Que por su propio Funcionamiento Siempre nos van a regresar Algo de dinero Que casi casi Es imposible Que nos deje muertos Aquí recuperamos La mitad No nos dejó Con un 10x 20x 30x ¿No? Vamos a comprarle El otro bono caro Este El de 24 dólares Estamos de acuerdo Es imposible Que esta slot Pues nos dejen Ceros Es imposible Al seleccionar El segundo bono El de las tiradas Donde Aseguramos Un recopilador ¿No? Un recolector Entonces Este también Es un top bono Que si paga ¿Vientos? Bien Venga por favor Ojalá que me alcance A salir un doble diamante Oh Cifras grandes Bueno Salió el doble diamante Son 5 dólares Vale Estamos de acuerdo Ya Ya pasamos Una parte O sea Por el mismo Funcionamiento Del bono Nunca nos va a dejar En cero Híjoles Este estaría bien El doble diamante Hijos De su se fueron Pero es 5.6 Este hubiera sido Bueno para el doble diamante Y ya recuperamos Otra vez La mitad De lo que vale el bono ¿No? Entonces Creo que estamos de acuerdo Creo que se entiende La temática del video Son bonos Vientos Son bonos ¿Qué? Por su funcionalidad Este Casi nunca vamos a perder Ahí está Nos recuperó Gran parte De lo que vale el bono Dos dólares abajo Vamos Por el bono Número 3 Va Entonces De momento Ninguno de los bonos Nos ha dejado En 0x 10x 20x Casi todo De 30x Para arriba Y esta si va De la mitad Para arriba Que esta Esta cumpliendo Un poquito más Con las expectativas De este video 7 tiradas De ataque Caray Pues cual bono Compré Compré el bono Caro Compré el bono Caro O creo que compré El tercer bono Y creo que me dio El bono caro Ya ni me di cuenta Pero son 7 tiradas Tu puedes Híjoles Este si robo Este si robo Estos son los pagos Que a lo mejor No queremos Venga Necesito Hay números Grandes Esa de a dólar Pues esta Más o menos Bien Bien Otro diamantito Esto está llegando Lo bueno Que quedan 5 tiros Es lo bueno Es lo bueno Es lo bueno Números grandes Bueno Allá hay una De un dólar Doble diamante Hijas De eso Quedan 4 tiros Pero ya recolectamos Más de 13 dólares Nunca nos va a pagar Poquito Ese de 1.6 Está bien Venga Un doble diamante Ahora si ya Ese doble diamante No llega Estamos recolectando Poquito Pero ya recolectamos 20 dólares Y todavía quedan 3 tiros Entonces Estamos de acuerdo Es un bono Que nunca nos va a dejar En cero Venga Por favor Doble diamante Ya Hijas Ese doble diamante No llega Estamos O sea Este fue un pago Muy bueno Ya recuperamos 30 dólares Cumple No Creo que cumple Nos llevamos Palomita Con esta slot Cumple al 100% Con la temática Del video Bien Entonces Por fin Un doble recolector Bien Bien Buen recolector Aquí Buen recolector Y nada más Porque ni me acuerdo Que bono compré Según yo compré El bono número 3 Pero Pues me dio Como si hubiera sido El bono caro Bien Entonces Por lo menos Esa de 2 dólares Salga un poco Y ahí está Recuperamos 47 dólares Estuvo bien Y Este Aunque hubiera comprado El bono caro Pues se recuperó Casi casi Todo Entonces Esta es la segunda Slot Ahora Esta slot También puede Fallar un poco Pero por su propio Funcionamiento Va a ser una slot Que siempre Nos va a regresar Algo de dinero Siempre El bono Primero Vale 8 dólares Vamos a comprarlo De a 16 dólares Vale Vale 80x Entonces Este nos tira Un multiplicador Nada más necesitamos Que sea superior A 80x Pero Vean Ahí ya recuperamos 50x 150x Ya fue victoria Así Va Va Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vean Bien Perfecto Le sacamos Casi casi el doble Entonces En esta slot También es bien complicado Que no nos pague Es una slot Que si paga Pues porque esta obligada A tirarnos un multiplicador Este puede salir mal Este si Si este si Esto es lo mínimo Que nos puede pagar Casi casi De lo más Más bajo Pero recuerden Que el bono No vale 100x Vale 80x Va Entonces Aquí un pago De 10 20 30x No No te mata tanto Porque el bono Es más económico Pero ya lo estamos viendo Es una slot Que aseguramos Este también es derrota Dos veces Nunca me lo había hecho Dos veces consecutivas Nunca 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 Yo creo que ahorita Como nos dio victoria Pues ya quiso recuperar un poco Vamos a ver Vamos a ver Este es un bono rapidísimo Le podemos comprar varios Para que más o menos Todos nosotros Podamos ver Como nos trata Este también es derrota Hijas de eso Nunca me lo había aplicado así Esta slot Le compro un montón de bonos Nunca me había tratado así Tres veces seguidas Inferior a 20x Nunca 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 Casi siempre Era 30x40x50 Para arriba No Algo le movieron Algo le movieron A esta slot No sé Pero esta llevo Mucho tiempo jugándola Apenas la descubrimos Yo siento que algo Le movieron Porque me estaba Tratando Extremadamente bien No 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 Algo le hicieron Se los prometo Se los juro Si hay alguien Que haya estado En los streamings Mientras Hemos comprado Bonos a esta slot Pónganlo en los comentarios Y confirme Que así no nos Había estado tratando Así si Así si Así De 30x Para arriba Todo Todo todo, pero recuerden que eso es casi la mitad de lo que vale el bono entonces, a esta ya le pude sacar un 700X un 400, un 900X ya la ha hecho explotar muchas veces ese se va a mover al 0, si, 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 si por 13 está extraño, pero nos queda tiempo para seguirle comprando más y más bonos como vamos de tiempo, vamos bien falta pasar todavía 12 slots más vamos bien, vamos bien vale, ahí está bien, 0 este es un pago, casi recuperamos todo el bono, así me había tratando esta fue una ocasión nada más para hacerme quedar mal a slot pero por lo regular así me anduvo tratando, pero me sorprendió que me tratara muy mal bien, otra vez más de la mitad y vale, bien otra victoria, otra victoria ya se ve la estabilidad nada más les digo lo que me pasó nunca me había pasado nunca, 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 nunca pero creo que alcanzamos vamos a mostrárselas bien, no para que vean pues la efectividad si es un bono que paga o no paga 50x, muy bien uy, a fuerzas 150x, otra victoria ya se está empezando a componer ya se está empezando a componer, no ahí está entonces creo que si cumple nos asustó un poquito pero ya está cumpliendo ya está cumpliendo este, este va a robar va a robar mucho si, si, 6x nunca me, nunca se los juro, nunca me había tocado de 20x para abajo nunca y hoy fueron seguiditos varios de esos pagos pero esos pagos casi casi llegaron después de victorias entonces si aquí ganan algo bueno córranle ese también va a ser si es cero de aquí para arriba me había tocado siempre vamos por el último y cambiamos vamos por el último ahora en lo que cambio de slot ya saben les voy a dejar la info para que se registren aquí donde juego son los mejores casinos de todo internet bien fácil depositar bien fácil retirar amigable con vpn disponible en todo el mundo voy a pasar a la slot que sigue pero aquí les dejo la info para que se registren en los mejores casinos de todo internet ay me equivoqué ahora si ya si tú también quieres jugar en los casinos de royal partners recuerda seguirme en instagram y dar clic en el enlace que aparece en mi biografía eso te va a llevar a mi página web y ahí puedes seleccionar el casino que más te guste una vez ya seleccionado te va a mandar a la página de registro solo pon tu correo tu país y en la sección de código pon código sexter y eso es todo vale gente eso es todo prácticamente en resumen el link de registro está en la biografía de mi instagram o este si no lo encuentran por algún motivo mándenme mensaje a mi instagram y díganme oye pásame el link de soljetfresh easy y por ahí directamente yo se los mando para que ya jueguen en casinos que no les provoquen ningún 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 problema vale ahora es sorprendente pero aquí tenemos otra slot de pragmatic player running sushi esta es nueva en el momento donde estoy grabando este video esta slot se estreno ayer y también casi casi por su funcionamiento es una slot que muchas veces nos va a regresar buena cantidad de dinero lo único que necesitamos es que nos salgan tres símbolos dentro del bono vale y aquí pues bueno ya está regresando necesito tres señores o tres señoras si nos salen tres señores cobramos el multiplicador que viene ahí pero si nos salen dos señoras cobramos todos los multis que nos aparecen abajo como ahorita una señora más y ahí está cobro lo de abajo y casi siempre alcanzamos a recolectar algo casi siempre el bono vale 17 dólares y aquí ya recuperamos 10 estamos viendo que es una slot que si nos está haciendo recuperar y podemos salir con victorias cerca cerca de recolectar algo más entonces por su propio funcionamiento casi siempre recuperamos algo de dinero es muy difícil que este slot nos mate es muy difícil ahí alcanzamos a cobrar todos los multiplicadores de ahí abajo y ahí está regresando dinerito ¿no? gente para traer estos videos requiere mucho trabajo muchos días jugar y jugar y jugar un montón de slots para traer aquí lo mejor de lo mejor ¿vale? ayúdenme a dejar ese like ayúdenme a dejar su suscripción y este y suscríbanse aquí van a ver 100% la realidad del casino y de vez en cuando vamos a traer videos como este con tips muy 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 buenos que pues pueden ser que sea la victoria para ustedes si juegan al casino ¿no? vamos a medir la estabilidad a ver si otra vez volvemos a ganar aquí lo ideal sería que nos salieran tres señores ahí pero con dos con tres chavas alcanzamos a recolectar vale aquí no y esto tenía muy buenos pagos este era victoria vale 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 ahorita no hemos cobrado nada todavía por favor vamos a cobrar esto y no salió venía arribita venía arribita nena tres 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 mujeres tres mujeres porfas tres mujeres uy 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 nos llevamos un 300x y sale el señor y no lo puso el señor solo puede salir en los tres cilindros centrales nada más nada último tiro ojo por favor por favor es un pago chico pero nos lo podemos llevar se nos fue se nos fue aquí si recuperamos un 15x pero recuerden el bono vale 17 dólares vale 85x entonces no no mata tanto 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 vale vamos a ver por favor tú puedes de este lado mientras estoy viendo la otra slot vale la otra slot también aseguramos recuperar algo de dinero obligado necesito tres señoras porfavor o que me salgan los tres señores y es un 650x más lo que salga tenemos 700x y salen los tres señores porfavor ponme igual tres señores ponme tres mujeres tres mujeres y nada 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 un pago de 700x y hijos de eso quiere igual del pago ya recuperamos casi un 20x y hasta ahí nos dejó vamos por el último bono de estos vale vamos por el último ojalá que podamos ganar otra vez y ya van ya van una o dos veces que me sale el señor y que me pagó 300x 400x 500x o sea si es posible cobrar esos multiplicadores vale venga 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 porfavor tú puedes dame tres señoras tres señoras tres señoras los tres señores siempre son bienvenidos siempre si nos salen tres señores casi casi ya es buena victoria venga hijas de eso no quiere no quiere y es que es pragmatic play por eso pragmatic play lo tenemos acá medio castigado no quiso vamos por el último bono aquí cambiamos de slot estos son los pagos que no queremos esos son los pagos que se supone que debemos de evitar en esta serie de videos pero es que no me está poniendo las señoras ven anterior a este día ayer que hice streaming las señoras me aparecía de mínimo una una recolección de señoras cada bono que le compraba y pues eso me hacía recuperar 30 40 50 x de perdida pero ahorita vemos que otra vez como que nos la nerfearon pero espero que pague por eso está en este video porque espero que pague uy no lo va a poner no lo puso no lo puso era un pago bueno era un pago bueno no era tan grande pero pues era victoria nos quedan solo 4 tiros los wilds a veces ayudan mucho los wilds a veces hay veces que también hacemos buenas líneas venga tu pez vamos a pasar por la última slot y no se le ven intenciones de pagar pagó la primera y luego ya no quiso pagar nada eso no me gustó pero aquí por lo veo recuperamos 6 dólares pero bueno bueno vamos a pasar por la slot que sigue es lucky 8 esta mera también gente este es un bono que simplemente por comprarlo estamos asegurando que vamos a recuperar algo de dinero a veces esto es como la sugar rush vale esto es algo bueno si y no pero ahorita aquí lo van a ver espero que nos trate bien ayúdenme a cruzar los deditos vale ese se transforma cada vez que hay un quiebre el número sube y puede conectar con otros los 8 creo que son los skaters y esos son los retrigger vale vale sube sube híjoles ya no conectó ya vieron como de fondo hay multiplicadores eso lo hace interesante y el chiste pues es que nos salga justo lo necesario para recuperar este la mayor cantidad de dinero posible ya tenemos multis ya empiezan a subir los multis bien 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 es muy difícil que nunca conecte nada es un poco similar a la sugar rush pero aquí con normalidad me ha conectado más veces que la sugar rush por eso es que la tomo en cuenta para este video quedan dos tiros ahí podemos ver que ya estamos recuperando algo más o menos aceptable del 30x para arriba que es lo que esperamos nada más un quiebre más híjoles ojo no sé si eso sea retrigger vale me puso 3 8 y no es retrigger yo pensaba que sí pero bueno recuperamos 8 dólares vale está bien es arriba del 30x va vamos con uno más es como la sugar rush pero me conecta más puso 5 skaters 18 tiros vamos a ver si aquí nos trata bien buena conexión de unos van a conectar todos esos dos ojo con los 8 que vienen bien 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 que buen quiebre porque me subió varios multiplicadores nada más sigue conectando conecta los unos el 2 ya no va a conectar el 0 de arriba conecta bien ahí vamos ahí vamos ahí vamos híjoles no me conectó en la zona en la mejor zona bien ese sí conectó en buena zona ese sí 2 no quiebre ya tenemos un por 16 un por 8 quiero hacer un quiebre justo en esas zonas y estas zonas por lo menos se van ampliando vale 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 tú puedes tú puedes todavía quedan bastantes tiros bien 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 el 3 de abajo ya no conectó pero ahí vamos me gustó esta slot cuando la jugué me gustó y por lo regular me trató bien ahorita ahí lo andamos viendo más o menos más o menos ya pasamos el 30x de pago que es más o menos lo que buscamos un quiebre más no te avientes vientos buena conexión con el 2 ahí va a conectar el 3 y el 1 muy bien el 4 no alcanzó pero vale ya recuperamos casi todo lo que vale el bono ahí estamos midiendo esa estabilidad no un quiebre más por favor nada más porque se resistió pero ya casi cualquier quiebre era pago porque teníamos multiplicadores muy buenos sobre la mesa vamos igual por el bono número 3 pero como lo ven hay algunas slots que nos dejaron con un poquito mal sabor de boca pero creo que la idea se entendió muy bien son slots que por lo regular nos hacen recuperar mayor cantidad de dinero que muchos otros bonos bien buen quiebre principalmente porque abarcó una enorme zona este 3 no va a conectar los 7 no se que pasa con los 8 no se si el 8 es el top symbol y si conecta pues es un enorme pago o si es el skater no lo se todavía ese ratito me puso 3 8 pero no hizo nada vale por favor tu puedes bien buena conexión con los 0 bien y vemos como se esfuerza para hacernos recuperar un poquito más de dinero otra vez ya estamos recuperando más de la mitad de lo que vale el bono y ya sacamos victoria por si hacía falta victoria ahí está victoria y le sacamos el doble al bono el triple al bono ahí está 60, 60, 60 dolarotes venga, venga, venga ahí está se ve se vio un poco la estabilidad le sacamos el triple de lo que vale el bono y nos quedan algunos tiros y ojo que me está conectando el top symbol bueno uy que buen quiebre ese team uy estamos a punto de llegar a un 1000x ojo que esta victoria se puede ir para el canal principal lucky8 conecta algo más y le sacamos 1000x ojo bien 1000x ahí está un pago de mil veces nuestra apuesta conseguimos el mayor multiplicador ya vimos que es por 128 y le sacamos un 1000x ahí está quedan dos tiros ojo bien 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 uy último tiro hijo de todos los 7 es bien pasamos el 1000x y sigue y sigue y sigue venga venga no me lo esperé y pagó 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 enorme pago este vientos 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 ojo 1100x 1100x le sacamos para que vean el trabajo que costó sacarle un 1000x a otra y que Pragmatyplay sigue castigado ojalá pronto Pragmatyplay regrese pero aquí está más de 1000x aquí nos lo pone 1103 veces nuestra venga eso es todo gente eso es todo y entonces pues ya lo saben estos son el top 5 de slots que si están pagando ya suscribanse aquí en los mejores casinos de todo internet para que les lleguen estas victorias link en mi instagram o mándenme mensaje a mi instagram y pídanme el link para que se registren en solidfresh Easy y yo se los mando Vale amigos yo me tengo que despedir Adiós